Muy buenas a todos señores y señores, bienvenidos a un nuevo video, pero como pueden ver estamos acá en las recompensas de FUT Champions Disculpe que seguimos con el problema de la luz acá, pero esta semana se resuelve y ya volveremos a la luz habitual Acá tenemos las recompensas de FUT Champions, vamos a ver primero qué hay en el equipo de la semana Para, bueno, ver qué podría salirnos, ¿no? Les recordamos que quedamos en oro 2 y nos vieron el video anterior Les invito a que lo vean, que es el resumen de ese FUT Champions, ¿no? Que era que estuvo bueno, lamentablemente no pudimos llegar al oro 1, pero bueno Acá tenemos a este Marco Reus que le vendría muy bien al equipo Este de Pai también se ve muy bueno Así ya sea en los packs o en las recompensas de semana, ¿no? Que nos puede salir en los jugadores a elegir Ah, también está Salo, que me imaginé que también iba a salir Pero ajá, pero ajá Así que bueno, vamos a comenzar con el pack opening o a recibir la recompensa de este FUT Champions A ver qué tal Arrancamos Vamos a ver si todo este estrés vale la pena Porque de verdad que nos estresamos demasiado Primero oro 2 en este FIFA 19 Coloca 5 mil monedas, 20 puntos de FUT Champions Elige 2 jugadores, un jugador especial y 2 megapacks Vamos a ver ¿Será que dejamos esto de último? No, vamos a elegirlo una vez mejor Vamos con el primer Elige la elección del jugador, a ver qué tal, a ver qué nos sale Bueno, nada, nada bueno Nos podemos quedar con este Pierre Guignac por algún SBC que pueda estar en el futuro Pero de resto Nada A ver, el otro pick-up player A ver, a ver, Dios del FIFA De pay, marisco De pay, huevón Mamagüevo Marisco de pay Tú eres loco De 85 Este es uno de mis jugadores favoritos en la vida real y también en FIFA Aunque lo usé el normal Pero no me gustó mucho Pero Este de 85 De verdad que está muy, muy, muy bonito Y dije, bueno, vamos a relazar lo que más queda Pero Nos salió de pay, señores Obviamente nos quedamos con este de pay Bueno Creo que vale la pena las tres con este de pay De verdad Así que bueno, vamos con los packs A ver qué tal Vamos primero con el pack de oro especiales A ver qué tal Quién nos da este FIFA A ver Paneles Español DC Diego Costa Bueno Yo cuando veo español ya no me emociono Porque sé que no me va a salir nada bueno Bueno, hay dos packs acá Pack de préstamo Pack de un jugador Bueno A ver, a ver, a ver No te costará Diego Costa Ya he bajado He bajado mucho Bueno Unas 12k No, caro Unos 12k packs A ver A ver Este mega pack especial FIFA, por favor Iluminame A ver Un if Venezolano Coño Salo Marico Bueno, bueno Algo es algo Algo es algo Por lo menos Tenemos un if Como que saben que soy venezolano Y me dan a salo Bueno Vamos a ver cuánto cuesta salo Que no va a costar mucho Pero bueno Tenemos también a Marcon A Mata Bueno, eso tampoco va a valer mucho A ver Salo 12k Bueno, 12k más Bueno, seguimos 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 Ya nos salió un if Es un indicativo Así que Puede, puede que Que en el próximo pack Sabe algo Bueno Quién sabe Vamos a ver A ver Por favor Por favor Ya nos dieron un if Denos algo un poquito más Arribito Por favor A ver No, Marisco Ni siquiera es pan Mamá huevo Imagínense Williams No, chamos Se pasaron Se pasaron Sin pacto O sea, tengo Todo un fin de semana Jugando 30 partidos Para que me den estas cosas Bueno, es en serio Bueno, señores Un if Un depay rojo Que veremos Si podemos adaptarnos A la plantilla A él Y bueno A ver qué otra cosa Podemos hacer Entonces bueno, señores Espero que les haya gustado Este video Disculpen de verdad Por lo de la luz Ya veremos también Qué cambios le vamos a hacer Al equipo Ya que de verdad Me gustaría comprar A Boateng Y a Leno Que lo tengo que cambiar Porque sí Voy a comprar a Neuer Va seguro al equipo Y no sé si comprar A Boateng O a Lava Para cambiar A lateral izquierdo Que no me ha ido mal Pero hay que Siguir subiendo el nivel Entonces bueno Espero que les haya gustado El video Hacen el momento Por arriba Suscríbete Pon el video como favorito Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Y bueno